... Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 43 minutos. Les decíamos antes de la pausa, vamos a hablarles sobre la realización de los test de coronavirus en farmacias. Sí, porque el gobierno firmó el decreto que habilita la realización de autotest de coronavirus en las farmacias a partir del mes que viene. La intención del Poder Ejecutivo es usar esta herramienta del autotest para potenciar la vuelta a los eventos, ya lo han explicado más de una vez. Los análisis tienen un costo de entre 5 y 10 dólares que van a correr por cuenta del usuario. Eso es algo que ha generado también algún tipo de polémica. Y va a haber dos modalidades. Una, para descartar el COVID en casa, el que se hace el usuario. Y la otra posibilidad es la que se hace en la farmacia mismo, que se hace por el farmacéutico una hora antes del evento. Pero para que nos expliquen bien los detalles de cómo va a funcionar esto, cómo ve que pueda rendir esto del autotest, estamos ya en contacto con Pablo Durán, que es el representante del Centro de Farmacias del Uruguay. Y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Durán? Buenos días. Un gusto estar en vuestro programa. Siempre es una distinción y me pongo a vuestra enteras órdenes. Muchísimas gracias. Durán, bueno, ¿cómo están viendo esta situación? El gobierno ya firmó el decreto, ya falta menos para que se empiece a aplicar. ¿Les parece que va a funcionar? Bueno, primero, todas las gremiales farmacéuticas del país están sumamente satisfechas por la aprobación de este decreto. El 6 de julio, ayer se publicó en el decreto oficial, que habilita o autoriza a las farmacias a hacer, en forma transitoria y durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, estos test antígeno SARS-CoV-2. Porque, en definitiva, esto implica un reconocimiento muy grande de la farmacia y un compromiso también de volver a estar, como ha sido tradición, integrando el primer nivel de atención de la salud, integrando la cadena de salud, y poder, en definitiva, dar un servicio a la población para que tenga una más fácil accesibilidad a este tipo de test. Como tú muy bien decías, no solamente el autotest para que cada persona sepa y quede tranquilo si tuvo algún contacto o tiene alguna sospecha o tiene algún principio de sintomatología, o también para una segunda etapa, como han anunciado las autoridades del país, poder ser lo que habilite al ingreso a diferentes espectáculos públicos en la nueva normalidad que se avisiona. Entonces, la farmacia tiene personal idóneo, personal que tiene una experiencia, como marca la ley de farmacias, de más de 5 años avalado bajo la supervisión del director técnico, está acostumbrado, ya hace hoy test de aproximación para el autocontrol del seguimiento de determinadas enfermedades, como es el test de glicemia, el colesterol, la presión, y expresas normas autorizan a la salud pública, como lo ha hecho ahora, autorizar otro tipo de test, como el que va a ser ahora la farmacia. Obviamente que la farmacia para poder hacer este tipo de test va a tener que venirse a cumplir los requisitos que ya anuncia el decreto 212 del 21 y seguramente el protocolo que se está trabajando donde se van a establecer todos los requisitos que debe cumplir la farmacia a esos efectos. Es decir, no van a ser las mil farmacias que están hoy a lo largo y a lo ancho del país las que van a tener la locatividad física y que pueda cumplir todos los requisitos. Pero estamos absolutamente convencidos por la cantidad de consultas que están recibiendo las gremiales que va a haber un amplio espectro de farmacias que están muy interesadas en prestar este servicio a la comunidad. ¿Podemos explicar las características de cada uno de estos test? ¿Tanto el que se va a realizar en la casa como el que se va a realizar en las farmacias y que va a tener la validez para entrar a los eventos? Claro, o sea, esto se está por aprobar, incluso hay trámites que nos ha llegado a conocimiento que está llevando a cabo el Ministerio de Salud Pública para autorizar distintos tipos de test de acuerdo a la forma que han hablado. En lo que hace la farmacia, porque el otro, como tú dices, es un autotest que lo hace en su domicilio el propio usuario y es para información del propio usuario. No, no es un hisopado. En cuanto al test que se hace en la farmacia... ¿Perdón? No, es un hisopado. Exactamente. En cuanto al test que se hace en la farmacia, tiene la característica de que es controlado el resultado por personal especialmente capacitado por el Ministerio de Salud Pública, y debe comunicar en el mismo día, en los plazos y en los tiempos que la normativa del protocolo nos establezca, a una aplicación que ha generado a GESIC que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, el resultado, tanto positivo como negativo. Es decir, la importancia del test hecho en farmacia que automáticamente lo comunica una vez que se tiene el resultado a esta aplicación y obviamente el resultado luego va a estar a través de la forma de autenticación que determina la aplicación en la disponibilidad del usuario para poder acreditar su test negativo. Entonces creo que eso es lo que abre un nuevo horizonte muy importante para esta nueva normalidad que se viene. Durán, usted mencionaba que no todas las farmacias van a poder realizar estos test en sus locales por una cuestión también de infraestructura, de las condiciones con las que se cuenta. ¿Qué es lo que se necesita precisamente para, además de la capacitación del personal a nivel del lugar en sí mismo donde se realizan estos test, qué es lo que se precisa en las farmacias? Claro. Primero que todo, como dice la norma, las farmacias tienen que tener una sección anexa a lo que uno ve habitualmente que es el lugar donde se atiende el público. Es decir, no va a estar una persona haciéndose un test de antígeno mientras está expendiendo un medicamento o un cosmético. Por lo tanto, la farmacia tiene que tener un lugar apartado, especificado, individualizado para realizar este test. Además, tiene que tener, obviamente, mesadas, agua, tiene que tener extracción de aire, tiene que, además, contarse con todos los elementos de protección de los trabajadores y también va a tener que cumplir toda la normativa a nivel de residuos. Todo lo que genere el autotest va a tener que estar protocolizado como se hace, y todo lo vemos cuando vamos a sacarnos sangre, los distintos recipientes y las distintas formas, como ya la farmacia está acostumbrada, para poder tratar los residuos de la técnica. Por lo tanto, y además, hay que tener la tecnología informática para poder transmitir todos estos resultados. El personal, además, va a tener que estar especialmente protegido con los elementos de protección personal específicos que el protocolo va a decir. Es decir, una serie de requisitos que ya están en el decreto 2.12, más los nuevos que van a surgir, obviamente, de la interacción que se está dando, todo bajo la supervisión del director técnico de la farmacia, que es el responsable de controlar y acreditar ante Salud Pública el cumplimiento de estos requisitos. ¿Qué porcentaje de farmacias tienen ese nivel locativo y esas condiciones? Bueno, en el fondo, como tú te imaginarás, estamos esperando tener certeza de toda la requisitoria que el Ministerio de Salud Pública nos va a exigir para dar información pertinente y veraz, porque se habla mucho, pero todavía la normativa se está trabajando, hay contactos a las más altas autoridades, con las más altas autoridades. Entonces, obviamente, hasta que la farmacia no conozca exactamente la requisitoria, hasta ahora son consultas. Nosotros, en las criminales, tenemos proyecciones o estimaciones, pero me parece que serían números totalmente especulativos porque no tienen una base cierta. Y mis mandantes han sido muy claros de que lo que tiene que dar la farmacia ahora es información de agradecimiento y pertinente y veraz. Por lo tanto, esa información no te la puedo dar porque sería una mera opinión personal, porque no tengo asideros verdaderos para cuantificar. Pero no todas las farmacias van a poder sumarse, eso me parece claro. No, absolutamente no. No, te diría que va a quedar limitada para un segmento muy específico de farmacias. Todos sabemos que hay farmacias barriales, hay farmacias en localidades del interior de pocos habitantes, que las farmacias son microempresas, algunas, y que no todas van a tener nomás el espacio físico apto para hacer o cumplir los requisitos que recién dijimos. O sea, no podemos claramente decir que van a ser todas, porque además las gremiales tenemos un compromiso absoluto de ser muy exigentes en la farmacia que va a hacer esto para el cumplimiento de los requisitos y además lo tiene que autorizar Salud Pública. O sea, no es que la farmacia ahora compra a un laboratorio un test y hace el análisis. Tiene que tener una autorización específica que la va a expedir el ministerio y para obtener esa autorización en la farmacia, el director técnico tiene que hacer una declaración jurada de que cumple los requisitos. Por lo tanto, hay un contralor, indudablemente, que va a ser muy exigente. Y aumentan los ingresos de las farmacias con la realización de estos autotests que cuestan entre 5 y 10 dólares, van a correr obviamente por cuenta del consumidor si quiere participar en un espectáculo público o realizárselo para su propio control. ¿Les genera un mayor ingreso, una ganancia? ¿A las farmacias les conviene también económicamente o por el tema solamente del acondicionamiento de los locales ya igual no se gana sino que se empata un poco? Nosotros, lo primero que todas las gremiales cuando han tenido a través de sus presidentes las tres gremiales farmacéuticas del Uruguay que aglutinan más de mil farmacias a lo largo y lo ancho del país, siempre han planteado el compromiso de estar a la altura de las circunstancias que vive el país. Obviamente que la farmacia tiene libertad de decisión y va a haber un precio sugerido pero acá no hay un ánimo de lucro. Acá hay un ánimo como decía hoy de estar a la altura de las circunstancias que hoy requiere el país y obviamente creo que el atractivo de la farmacia está que la persona que entra al comercio a hacerse el test aprovechará muy probablemente la oportunidad y hará otras compras y ahí estará la ganancia. Pero la finalidad de esta habilitación del decreto 212 del 21 es la accesibilidad al test si tú tenés que pagar un costo para ir a un espectáculo público y tenés que pagar un costo que no podés soportarlo se pierde la finalidad de la norma. Por lo tanto va a estar muy acotado y va a ser muy razonable. Hoy se manejan y tú creo que lo has planteado rangos de precios que puedan haber. Nosotros también obviamente tenemos sondeos e indicadores pero coherente con lo que dije hoy lo vamos a decir fehacientemente cuando tengamos la lista de precios de los laboratorios correspondientes. Durán, entiendo que acá me voy un poco de su especialidad pero usted mismo lo decía el decreto lo que habla y lo que autoriza es a realizar test de antígenos sin embargo el test de antígenos ha señalado como si aporta sobre todo cuando da positivo pero cuando da negativo no descarta la enfermedad esto lo han dicho los virologos los expertos en el tema ¿ustedes han conversado sobre eso con el gobierno? Mirá, como tú has dicho yo como abogado no voy a hablar de eso sí que tengo y puedo transmitir la absoluta certeza de que todas las gremiales están y cuentan con exasoramientos de químicos farmacéuticos de primera línea han estado analizando todo este tema técnicamente y además hay una norma que es el decreto 48 del 21 que ha cambiado los protocolos sanitarios donde ya no recomienda como primer abordaje ante una sintomatología o sospecha de un caso de COVID el famoso PCR sino que allá está en la recomendación el antígeno o sea que es el test recomendado por los prestadores médicos como primera opción de abordaje de los usuarios por lo tanto coherente con eso es lo que se está disponiendo sí, es verdad eso que usted dice también es verdad que es para algunos casos en particular y que en varios de esos casos después se recomienda un segundo test ya sea también de antígenos o de PCR pero es verdad que estamos hablando fuera de la especialidad de ambos exactamente Durán antes de cerrar quería consultarle cuando empieza la capacitación para los farmacéuticos que van a hacer este tipo de test bueno la intención es que esto esté operativo entre 25 o 30 días que durante el mes de agosto ya esté todo operativo se están haciendo contactos y seguramente esta semana van a haber reuniones donde ya se están trabajando técnicamente en las definiciones de estos temas quién va a ser la capacitación qué va a implicar la misma nosotros estamos muy esperanzados en que sea lo antes posible y se está trabajando fuertemente hay una interacción permanente con las autoridades de salud pública y secretaría de presidencia por lo tanto no te puedo dar una fecha pero se está trabajando ya en este momento ya hay idas y venidas de informaciones cruzadas y muy probablemente en los próximos días va a haber un primer borrador donde va a servir de base para la discusión bien Pablo Durán representante del centro de farmacias del Uruguay muchas gracias por estos minutos en decisiones informales que tenga buen día un gusto y un placer estar con ustedes como siempre gracias Durán que pasen muy bien buena jornada bueno con esto llegamos